As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Allah, el campesivo, el mese cordioso. Queridos hermanos y hermanas, señoras y señores, la historia de hoy es la historia de los dueños del surco, ashabu al-Uqdud. Hermanos y hermanas, la historia en el Corán es para aprender y entretenerse para el profeta Muhammad y su ummah, la nación islámica. En los tiempos difíciles de estas historias, la historia de los dueños del surco, ashabu al-Uqdud. Esta historia, hermanos y hermanas, viene en el Corán y la sunna del profeta Muhammad. Esta historia sucedió en Yemen, antes de la misión del profeta Muhammad y después de Jesús. Labad siyan con ellos. Hermanos y hermanas, ¿cuál es la historia de los dueños del surco? Hubo una vez un rey que tenía con él a un mago, y éste, a llegar a una edad avanzada, le dijo al rey, Me he hecho ya viejo. Enví a mí, pues, a un joven que le enseñé la magia. Así que él le envió un muchacho para que le enseñará. En el camino que tenía que seguir el joven había un manje cristiano, con el que se sentó para escucharle, quedándose maravillado por sus palabras. De manera que siempre que pasaba en dirección a la casa del mago, se sentaba con él. Hasta que fue golpeado por el mago, debido a su continua tardanza, y entonces se quejó al manje que le dijo, Cuando temas al mago, le dice, Me ha envidido llegar a tiempo mi padre o mi madre. Y cuando temas a tu madre o a tu madre, le dice, Me ha envidido llegar a tiempo el mago. Y mientras él estaba en este dilema, acertó a pasar por donde había una bestia enorme, que tenía acorralada a un agente. Y le dijo, Hoy voy a saber quién de dos tiene razón, si el mago o el monje. Entonces, cogió una piedra y dijo, Oh Allah, si la práctica de este monje es más querida por ti que el del mago, mata a esta bestia de forma que la gente puede ir en paz. Así, pues arrojó la piedra y mató a la bestia. Y la gente marchó tranquilamente. Después fue al monje y le informó de lo sucedido. Y el monje le dijo a continuación, Hijo mello, tú, por lo que vio, hoy has alcanzado un grado más que yo. Serás puesto a prueba. Y si esto sucede, no le digas a nadie que fue yo quien te enseñó. Pasó un tiempo, el joven curaba a los ciegos de nacimiento y sanaba a los librosos, a gente con otras enfermedades. Se entró de esto un consejero de rey, que se había quedado ciego, y vino a él con gran cantidad de regalos. Y le dijo, Todo esto para ti, si me corras. Y él le contestó, Realmente yo no corro a nadie. El que corra es Allah, Altísimo Si. Si querís en Allah, yo le pido por ti, y Allah te corrarás. Entonces corrió, y Allah, Altísimo Si, lo corró. Después, acudió a reunirse con el rey, como salía a hacer, en este le preguntó, ¿Quién te ha devuelto la vista? Dijo, Mi señor. El rey le preguntó, ¿Acaso tienes otro señor que no sea yo? Dijo, Mi señor, y tu señor es Allah, Altísimo Si. Entonces el rey lo cogió, y no cesó de castigarle hasta que le indicó cómo encontrar al joven, y que le había corrado la vista. Así, pues, fue llevado el muchacho ante él, y le dijo, Hijo mío, tu magia ha alcanzado tal punto que corrás sin cesar a los ciegos, a los librosos, y a muchos otros. Y le contestó, Realmente, yo no corro a nadie. ¿Quién verdaderamente corra es Allah, Altísimo Si. Entonces lo cogió y empezó a castigarle sin parar hasta que le dio noticias del monje. Se lo trajeron y le ordenó, Reniega de tu din, reniega de tu religión. Y como se negaba, mandó que trajeran la sierra. se la colocaron en la raya de ciberación del velo de la cabeza, y le ciberaron el cuervo con dos mitades. Después, mandó llamar al consejero y le ordenó que negara de su fe, pero como se opuso, le hicieron lo mismo que el monje. Después, le trajeron al joven y le dijo que renegará de su creencia, pero como se negó, lo llevó con algunos de los suyos y les dijo, llevadlo hasta la cima de la montaña tal, y si no reniega de su fe, arrojadlo al abismo. y cuando estaban en lo alto de la cima de la montaña, dijo, oh Allah, si tú quieres, le brame de ellos por el método que deseas. Entonces, tembló la montaña con ellos y se cayeron. y él fue caminando hasta el rey. El rey le preguntó, ¿qué han hecho tus compañeros? Y dijo, Allah me ha librado de ellos. Entonces, lo mandó con otros a los que dijo, llevadlo un barco hasta alta mar y decidle que reniegue de su din y si no, arrojadlo por la borda. Y cuando llegaron, dijo el joven, oh Allah, si quieres, le brame de ellos por el método que deseas. Entonces, al momento, volcó el barco con ellos y se ahogaron. Y él se fue andando hasta el rey que le dijo, ¿qué ha sido de tus compañeros? Y le dijo, Allah me ha librado de ellos y tú realmente no podrás matarme mientras no hagas lo que yo te ordene. Dijo el rey y ¿qué es? Dijo reúne a toda la gente en un mismo lugar y ata mi croz al tranco de un árbol. Después coge una flecha de mi canana y poniéndola en el centro del arco di en el nombre de Allah señor del muchacho y me disparás y si lo haces así me matarás. Así que reunió a la gente y hizo todo confirme le había dicho el joven y cuando iba a disparar dijo en el nombre de Allah señor del muchacho luego disparó a la flecha fue a dar en la sien del joven y murió y entonces dijeron todos creímos en el señor del muchacho Allah después le dijeron al rey ha visto aquello que temías que ocurriera es decir la gente creyera pues bien ha sucedido Allah te ha hecho ver el motivo y te ha advertido pues toda la gente querió entonces ordenó el rey hacer zanjas en las entradas de los caminos y al tiempo que fueron cavadas prendieron fuego en ellas y dijo a quien no reniegue de su din a quien no reniegue de su religión arrojadlo al fuego o decidle arrójate y así lo hicieron hasta que llegó una mujer con un niño que se detuvo y se acobardó y le dijo el biquinio madre ten paciencia que realmente tú estás en la verdad queridos creyentes hermanos hermanas la historia de los dueños del sorco es la historia real refleja el conflicto entre la bondad y la maldad el conflicto entre la fe y la incruidad reflejar como la generación anterior de creyentes sufrió tanto por el bien de Allah por el bien de la religión por el bien del din por lo que debemos aprender a ser pacientes cuando enfrentamos algún problema durante el viaje hacia Allah al final hermanos hermanas espero que disfrutes y aprendas de la historia viéndole a Allah que nos enseñe que nos beneficia en este mundo y en el próximo mundo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته